Pero al pasar, tú te quedas atrás por mi lado Y ahí es, muchas gracias Y comenzamos con otra nueva aventura, igual 3 de la mañana Y pues vamos, a ver a donde llegamos Y ya estamos en un nuevo video Y pues como ya vieron, otra vez salimos de... De viaje en esta pandemia De viaje en esta pandemia Enséñales la escena por favor Nos venimos a la playuqui Un ratito porque ya como que ya olíamos a viejito Y pues ya venimos un ratito y espérenlo a ver cómo nos va Pues como ya se ha mencionado en los 50 mil veces en el video Estamos en Ixtapa Este, pues es famoso por sus playas, ¿verdad? Pues por qué más Pues sí, güey, no mames Me está calando el sol, por eso tengo los ojitos así Este, hace un calorón, pues obviamente Y una humedad De donde venimos, hacía un frillazo Nosotros somos los locos que vienen a Ixtapa Con cobija y con sudadera Esos somos nosotros Este, también aquí encontramos en esta parte de Guerrero Lo que es Ixtapa, Ciguatanejo Este, que se divide con Ixtapa Digámoslo así por ser como capital Este, se divide el territorio en las diferentes playas Que tienen, todo lo que es la costa Ya si encuentro un mapa, se los pongo ahí ¿Qué onda? Ok Ahorita también les vamos a enseñar Una de las cosas que tiene Ixtapa Que son los cocodrilos Hay un cocodrilario, una reserva natural Y pues vamos a ir a tomar algunas imágenes Para que las vean También un dato curioso Que, digamos, lamentablemente Hemos estado recorriendo cierto tramo de costa Desde allá hasta allá El sur Y realmente, no sé si alcancen a ver Por esta partecita Hay como unos pedacitos de madero Todo, se le llama sargazo Lamentablemente No sé qué se debe a esto Pero hay demasiado en toda la playa Este, intentamos investigar un poquito Pero es muy grande Muy, muy vasto El tema del sargazo Y pues está afectando un poquito Lo que es este Las costas de México La limpieza de la playa La limpieza de la playa Porque pues te metes al mar Y lo sientes Y se siente medio feo Y pues imagínate Una astillita clavada en el pie O cualquier cosita Pues es un poco molesto O doloroso Por eso vamos a comprar Unos zapatos acuáticos Y pues vamos a comprar Un poquito de zapatos acuáticos Y vean qué más hay aquí Como también podremos ver Aquí está una zona De cocodrilos De cocodrilos Es una zona protegida En la que pues no se admite El paso El paso para Para la gente pues Por lo mismo de que hay cocodrilos Platicamos con varios De los pobladores de aquí Y sí, efectivamente Solo esa reja Nos divide de los cocodrilos Y por eso Han existido casos En los que se escapan Y andan en el mar Nadando bien a gusto Pero Afortunadamente Nadie ha salido ileso ¿Ileso? Nadie ha salido Pero afortunadamente Nadie ha salido herido Sí, pues como ya menciona Mariana Esa rejita Esa reja Es la única que divide Pues a los cocodrilos De la gente Este, pues sí está Es bonito Que les guarden una zona Porque pues realmente En los que invadimos Sus zonas Somos nosotros los humanos Pero también No manches O sea ¿Algo más fuerte? Se te sale un cocodrilo aquí Y ya te que morder una pata O no sé Pues también Es muy bueno esto Pero yo siento que Le podrían poner Un poquito más de seguridad Para que le pasen Cosas mayores Pero si les gustan Los cocodrilos Pues pueden venir aquí A Ixtapa Y pueden ver El cocodrilario Si usted en casa No me escucha O me está escuchando Muy raro O nos ve raro Es porque trae Una cochina funda De cien pesos Y quien sabe Funcione el celular Vamos a comprobar Si estas fundas funcionan Vamos a tratar De tomar una fotito En el agua O algo Y sí señores Soy gordito Ya lo vieron Somos gorditos Con ustedes Mi instructora de nado Porque yo no sé Como pueden ver Están las boyas Y solo hasta esa parte Se permite Solo hasta esa partecita De las boyas Se permite ir No sé Está muy pequeño Yo creo que serán Como Unos cien metros Por cien metros Pero quien sabe Accederá Esto es una cochinilla Además Estas cosas Se pueden comer Eso es lo que come La gente A lo mejor Con un poquito De escasos recursos Se las comen Como si fueran Camarones Como si fueran Este Cualquier otro guiso Con chile Con salsa En tortilla Y pues son muy comunes Esto también se utiliza Para pescar Ya conocieron Las cochinillas de mar Como dato interesante A Rafa le gustan mucho Los peces Y todo eso De fauna marina Es por eso Que sabe de estas cosas Pues a lo mejor Ustedes lo están viendo Todo empañado Todo feo Pero está muy bien Las albertas Hasta eso Que el hotel Está muy bonito Es recomendable Ahí está el nombre Del hotel Y pues aquí Si nos escuchan Un ruidazo Pues las cascadas Están muy bonitas Una de las actividades Aquí es jugar Mini golf Así que Vamos a jugar 18 hoyos Hace un calorón Pero pues Nos lanzamos a la aventura Rafa va a tirar primero ¡Ay! Se dice un chico ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Vamos a seguir La colegrafía Y también recuerden Que al subir Al escenario Tenemos que mantener Todo el tiempo Su cubrebocas Es por su seguridad Todos los niños Siguiendo la colegrafía Con Jajaja ¡Venga, vamos! ¡Va a bailar! ¡Ay, mira el perro! ¡Mira el perro! ¡Ya! ¿Es el de cómo? Y esto fue todo Por el video de hoy Recuerden darle like Suscribirse Y compartir Con todos sus amigos Así que Recuerda que Yo soy Mariana Yo soy Rafa Esto es el mar Y nos vemos pronto ¡Chao, chao! Bye Adiós mar Aguas con sabor Rafa Creo que se hizo el muerto O está flotando No lo sé O está flotando